buenas tardes mi gente de youtube en esta ocasión vamos a enseñarles cómo vamos a hacer para que esta pedalera funcione con el wind controller con el módulo bl70 m cómo vamos a introducir los sonidos de este módulo a la pedalera y que trabaje con el wind control aquí tenemos el wind control es muy sencillo primero lo que tenemos que hacer es vamos a la pedalera y vamos a colocar estos botones tiene unos de midi w x y el otro normal en este caso lo vamos a mantener en normal y en el otro lado lo vamos a mantener en w x vamos a necesitar un cable de midi que ya lo pueden ver ahí está en out y lo vamos a conectar ese mismo cable lo vamos a conectar al módulo el in in en out con la pedalera en este caso vamos a encender nuestra pedalera ya tenemos todo conectado y nos va a aparecer el número 011 correcto esto significa que vamos a introducir el primer sonido lo vamos a introducir en el número 1 número 2 tenemos para 3 4 5 6 7 8 9 y 10 correcto entonces el primer paso que vamos a hacer es vamos a introducir el sonido número 0 43 del preset 2 sonido 0 43 y vamos a ir a buscar en nuestro manual del módulo en la página 27 7 del módulo esta es la página a ver que voy a tener ahorita por aquí seteado 23 24 aquí está que vamos a hacer aquí bueno aquí tenemos una tabla muy importante esta tabla que tenemos aquí es muy importante esta tabla para introducir los sonidos tenemos que tener conocimientos de estos códigos que están acá ok bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a presionar el número 1 correcto entonces después que presionamos el número 1 vamos a ir a memory edit le damos una vez y vemos que está parpadeando le volvemos a dar al dar a control dar a control significa que vamos a meter el sonido 0 43 lo vamos a meter ahí si es el dar a control lo vamos a introducir aquí ya está introducido porque ya lo yo lo tenía seteado bueno lo podemos buscar acá presionando y vamos a buscar el número 43 volvemos y damos al botón memory edit nos va a llevar al bank msb que significa eso ese bank msb nos vamos a ir aquí al módulo que dice presion 2 correcto sonido 0 43 ese presion 2 lo vamos a buscar aquí en nuestro manual dice presion 2 msb 33 ese msb 33 es lo que nos está preguntando acá bank msb correcto es el 0 33 entonces lo buscamos y lo vamos a buscar aquí ya lo tengo seteado porque el sonido ya yo lo tengo introducido ahí buscamos el 0 33 y el sonido es el bank del manual volvemos y damos memory edit nos va a pasar ahora al bank lsb cual es ese bank slb bueno nos vamos al manual de nuevo del presion 2 y vemos ahí a nuestra derecha que el presion 2 aquí el lsb número 1 que vamos a hacer ahí o sea nos venimos aquí otra vez al full controller y vamos a introducir el 0 1 ya lo tengo metido como le estoy diciendo ya tengo la el sonido introducido ahí buscamos aquí buscamos 0 0 1 y le damos right para grabar nos está preguntando que si queremos grabar el sonido vamos a contestarle y es entonces ahí ya tenemos introducido el primer sonido en el número 1 ok es el sonido número 2 vamos a presionar el número 2 y hacemos el mismo paso ok en este caso el sonido el sonido número 2 a mí me gusta la armónica que es el sonido 119 del módulo preceptos que hacemos ahí bueno venimos acá y hacemos la misma la misma operación venimos aquí pisamos el botón memory edit nos va a parpadear ahí y volvemos y volvemos y volvemos el sonido 119 que es el sonido número 119 correcto entonces venimos aquí sonido 119 ya lo tengo listo porque ya tengo ese sonido metido ahí buscamos aquí el sonido 119 volvemos y damos memory edit nos va a preguntar bank msb vamos a otra vez aquí a nuestra tableta el manual dice presentos msb 33 correcto se nos venimos aquí y ya lo tengo metido porque ya yo tengo ese sonido introducido ahí 0 33 le volvemos a dar memory edit bank lsb cuál es ese pan de lsb volvemos a ver aquí bank lsb precisó el número 1 ahí lo pueden ver número 1 que vamos a hacer ahí vamos a introducir 0 0 1 y ya está introducido porque ya tengo los sonidos le damos right él no está preguntando si queremos grabar el sonido sí o no le ponemos es y ahí tenemos el segundo sonido en el número 2 y no podemos dar cuenta con el iwis el número 1 el número 2 y así sucesivamente vamos con todos los sonidos creo que en el 4 le metí un sonido del del prese en el 5 del prese 1 pero bueno así vamos a continuar con cada paso y vamos introduciendo un sonido en en cada en cada número de la pedalera y si queremos por ejemplo que vamos a meter 10 sonidos en el número 1 que es el 0 11 el 0 12 0 13 0 14 0 15 así sucesivamente si queremos empezar ahí vamos a introducir 10 sonidos ahí ok si queremos introducir 10 sonidos más lo que tenemos que presionar el botón x10 y le damos dos veces al número 2 0 22 correcto entonces ahí vamos a empezar de nuevo el mismo proceso comenzando desde el 1 metemos un sonido ahí metemos otro sonido aquí metemos otro sonido acá metemos otro aquí así sucesivamente y metemos 10 sonidos más en el 0 22 si queremos meter 10 sonidos extras más volvemos le damos aquí y volvemos y pisamos 3 3 2 veces y ahí metemos el sonido 1 del 0 33 metemos el sonido 2 metemos el sonido 3 4 5 6 7 8 9 10 si queremos introducir 10 sonidos más o sea 40 sonidos vamos a tener 10 aquí 10 aquí 10 aquí queremos introducir 10 sonidos más pisamos x10 y le damos dos veces 0 44 y introducimos ahí los sonidos aquí en el 2 en el 3